No te quiera, quiera, la manera en que la primavera viera La excusa perfecta para volar Después de marcha y te abra En este sentido no lo voy a mentir Pero ese sentido siempre ha sido así Algo tienes muy bien claro que es cierto por ti Muchas son cosas más de las que podría repetir Y así todo el mundo, oh 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 No encuentro nada, oh 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 De que yo te quieras, oh 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 De que yo te quiera, que yo te quiera Como quieres que yo no te quiera, era La manera en que la primavera, era La excusa perfecta para volar Después de marcha y te abra Como quieres que yo no te quiera, era La manera en que la primavera, era La excusa perfecta para volar Después de marcha y te abra No te quiera, no te quiera, no te quiera No te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera La envidia tiene algo que no La envidia tiene algo que no